¡Muy buenas! ¿Algunas te has preguntado cuál fue el primer juego de Roblox y quién lo creó? Porque yo sí, y gracias a eso me he puesto a recopilar información para que podáis descubrirlo en un corto vídeo. Al principio tuve la ingenua idea de que sería tan fácil como poner un 1 en la URL del juego. Si no sabéis a lo que me refiero, todos los juegos de Roblox tienen un número que los identifica. Cuanto más grande sea ese número, más reciente será el juego, y cuanto más pequeño sea, más antiguo es el juego. El problema es que este método no me sirvió. Fue un buen intento, pero Roblox te devuelve un error. Te dice que la página no ha sido encontrada, por lo que todo apunta a que el juego ha podido ser borrado o ocultado. Pero tranquilos, porque con la página Wayback Machine podemos ver cómo era Roblox en sus inicios. Además de que existen juegos que pretenden simular estos inicios de Roblox. Así que prepararos porque vamos a retroceder 16 años en el tiempo, o los que sean cuando estéis viendo este vídeo, y ver qué había en Roblox en sus comienzos. En un inicio, Roblox estuvo como cualquier otro juego en fase beta. Además de que tenía otro nombre, Dynablox. Un juego de construcción gratuito que desarrollará tu imaginación. Vale, 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 ya valió. El nombre de Dynablox fue cambiado a Roblox más adelante en el 2005, cuando aún seguía en fase beta. Al principio de esta beta solo existían un par de juegos, y el más antiguo que he podido encontrar es del 31 de julio de 2004, que se llamaba Spasmotron 2 vs. Wimpotron 2. La finalidad de este juego, si os soy sincero, no la tengo muy clara. En esa época Roblox, bueno, Dynablox, era solo una beta. Aunque hice un poco de investigación y descubrí que Spasmotron y Wimpotron son una especie de robots, que aún siguen disponibles en el catálogo de Roblox. Así que el primer juego de Roblox quizás sería, según esta teoría y por el título del juego, una pelea de robots. Quizá cuando lo crearon, imaginaron algo de este estilo. Pero creo que se quedó como un campo de pruebas para ver cómo iba desarrollándose Roblox, como por ejemplo si nuestro avatar se movía correctamente o si colisionaba bien con otros objetos. Aún así, de esta etapa de Roblox no se conoce mucho más, ya que Roblox no era casi conocido, y por eso no se conserva mucha información. Sin embargo, aún se pueden encontrar algunos simuladores, y probar de primera mano sus tremendos cabezones esféricos que tenían los primeros avatares de Roblox. Así que en definitiva podemos considerar a Spasmotron 2 vs. Wimpotron 2 como el primer juego de Roblox. Pero si mis fuentes no me fallan, estos juegos solo estaban disponibles para los desarrolladores. Así que vamos a indagar un poco más en los primeros juegos que estaban disponibles para un público más amplio. Un año después, los usuarios ya podían crear sus propios juegos, y algunos de los más antiguos que podemos conocer son estos de aquí. A la izquierda están los juegos que servían para introducirte a Roblox, y a la derecha están los juegos mejor valorados de esa época. De los juegos que podemos ver en esta página, solo he podido encontrar un simulador de Bridge Sheet, ya que de los demás juegos que salen en esta página no hay demasiada información. Aunque veáis una interfaz bastante antigua, además del antiguo click para moverse y del antiguo sonido de salto, os tengo que decir que el juego original no era así. En este vídeo podéis ver mejor cómo era de verdad Bridge Sheet, en el que no se podía controlar a ningún personaje y solo podíamos crear un puente para que el skater llegara al otro lado. Una vez vistos estos dos juegos, me gustaría hablar sobre el primer juego público de Roblox, ya que estos juegos de los que os acabo de hablar, solo estaban disponibles para las personas que participaban en la beta, y a día de hoy ya no son jugables, y ni tan siquiera hay simuladores que los recreen tal y como eran. Roblox salió de forma oficial el día 1 de septiembre de 2006, y con él un montón de juegos, pero el primero de ellos fue creado incluso antes de que se acabara la fase beta. Fue creado en enero de 2006 por el propio Roblox, y se le conoce como Rocket Arena. Estoy seguro de que muchos lo conoceréis, pero por si acaso me equivoco, Rocket Arena consistía en un todos contra todos en los que tenías que acabar con los otros jugadores usando tu lanzacuetes. Además, podías derribar los puentes que conectaban con las torres, y también podías construir muros. En el año 2015, Roblox sacó una actualización y las herramientas que tenía Rocket Arena dejaron de funcionar, estropeando el juego por completo y dejándolo morir hasta el año 2017, que fue cuando Roblox cerró este juego de forma indefinida. Por suerte hay muchas réplicas idénticas, y si te has quedado con ganas de jugarlo, no tienes de qué preocuparte, porque en la descripción tendrás un link a un juego donde podrás jugar a un montón de los antiguos juegos de Roblox. En resumen, podríamos considerar Spasmotron 2 vs. Wimpotron 2 como el primer juego de Roblox que conozcamos, y a Rocket Arena como el primer juego público de Roblox. Ninguno de estos serán grandes juegos, pero han sido la base que han permitido hacer juegos tan divertidos como los que conocemos hoy en día, y por ello, debemos estar agradecidos de que hayan sido creados. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Antes de despedirme me gustaría enviarle un saludo a Benja, un suscriptor al que le hacía mucha ilusión que le saludasen un vídeo. Si os ha gustado el vídeo no olvides darle a like y comentar qué te ha parecido. También puedes suscribirte para no perderte más contenido como este. Así que ahora sí, me despido. Un saludo y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!